La empresa de la Cersamora, BlackBerry, quiere recuperar a los usuarios de smartphones que perdió en años pasados con el lanzamiento de un nuevo dispositivo llamado Classic, que combina elementos icónicos de la marca con su sistema operativo más reciente. La presentación corrió a cargo de John Chen, CEO de la compañía canadiense, quien aseguró que el nuevo dispositivo será amado por los fans de la marca, porque el diseño no solo recuerda a la famosa línea Volt, también contiene elementos pasados como el trackpad para la navegación, el botón de menú y regreso, así como los famosos atajos. El directivo de la empresa de la Cersamora comentó que la evolución de la marca se observa en la pantalla táctil de 3.5 pulgadas, el sistema operativo BlackBerry 10, una batería que dura hasta 22 horas y un teclado renovado, sin olvidar la seguridad que otorga su sistema de encriptado. Classic también puede utilizar la plataforma Blend para acceder a la información del equipo desde una computadora. Tiene aplicaciones creadas en particular para los sectores salud y financiero, así como otras opciones que se brindarán solo al sector empresarial. BlackBerry Classic estará disponible primero en el mercado canadiense a un precio de $499 dólares poco antes de Navidad, mientras que en Estados Unidos llegará antes de que finalice el año a un costo de $449 dólares. Y en el resto del mundo se prevé que el lanzamiento sea en la primera mitad de 2015. El CEO indicó que este ha sido un año muy bueno para la compañía, porque se ha cambiado la mentalidad con respecto a que BlackBerry era historia, sobre todo en el mercado de smartphones. Sin embargo, aceptó que no se puede arreglar todo al mismo tiempo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.